If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see. Hola, mi nombre es Yuri Chávez y soy director y uno de los fundadores de la ONG Seeds of Hope. Nuestro objetivo fundamental de la organización es romper el círculo de la pobreza a través de la educación. De los niños y niñas y adolescentes menos favorecidos en nuestra sociedad. Trabajamos con voluntarios extranjeros cada año y nuestro financiamiento básicamente viene del exterior. Soy David Ocaña, soy odontólogo y vamos a ayudar a chicos en edad escolar que estén en pobreza o estén en pobreza, en los cuales se les va a premiar mediante el mérito de que haya logrado el mayor rendimiento escolar con un tratamiento de toda la boca. Por año vamos a tratar de hacer a dos chicos, un balón y una mujer y esta vez lo vamos a hacer con la organización Seeds of Hope. Agradecerle a la delguita, a David, que me ha ayudado mucho, que me ha hecho un tratamiento de la vida. Es un tratamiento muy especial, que ellos también se esfuercen, así que yo, así como yo me he esforzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!